Queremos darle la gracia a ustedes por este pequeño espacio, el cual no va a servir de desahogo y de desinformar lo que la policía está diciendo. En los medios de comunicación la policía ha dicho que el joven cuando fue asesinado le encontraron una pistola, que el motor era robado. Sin papeles, lo dice la nota. Exacto, y tenemos los papeles aquí. Es una de las mentiras. La placa. Ahí está la placa, ahí está la matrícula, ¿me entienden? También dijeron que el joven era un narcotraficante. También dijeron que el joven era un reconocido joven mula. Pero lo que a mí me gustaría es que ustedes fueran a la comunidad y a la casa donde ese joven vivía, con su madre. Ese joven tiene dos hermanos. Tiene un hermano que es un joven con alto reconocimiento de estudio aquí en la Urania Montaz. Tiene una hermanita que es estudiante en la estanda vespertina con muy buenas notas también. Tiene otra en la UAS. Hay otro que está en la UAS también, otra joven que está en la UAS. O sea que son jóvenes que se han criado por debajo de su madre trabajando en casa de familia. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? No es que este hecho se quede así, porque es que la policía está acostumbrada a dar informaciones y a matar personas inocentes. ¿Me entienden? Entonces nosotros no podemos dejar eso así. Nosotros vamos, si nosotros tenemos que vender, empeñar, para acudir a cualquier sitio, con tal de que esto no se quede así, nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué hacía el joven en la parte del cepillo? El joven estaba conchando. Él era conchero. Él era conchero. Incluso, incluso, mire, me duele mucho, porque hace tres semanas yo le dije a él, o le dije a su mamá, sorry, dimele a si él que pase por mi casa, que yo le voy a ayudar a buscar un trabajo para que él está conchando, para que desde ese trabajo él salga a la universidad. Bueno, pues fue el sábado, fue un sábado que hacen como tres semanas, y yo le dije, quítate la gorra, le dije, lávate la cara, porque si vamos a buscar un trabajo, no quiero que la gente te vea con una gorra, quiero que te vea la cara. Así mismo lo hice, me fui con mi niña de tres años, a hablar con la persona que le iba a facilitar el trabajo. Así lo hicimos, y él quedó de hacerme el currículo, estaba preparando su documento, buscando el certificado de bachiller, su récord de nota, para preparar su currículo, para inscribirse en la universidad. Mire lo que pasa hace días, un joven que usted cree que una mula, un narcotraficante y un capo, como dicen, va a tener aspiraciones de estar en ese tipo de negocio, y con las condiciones que él está viviendo. ¿Cómo el nombre es suyo? Henry García Rosales. Henry, ¿usted cree que pudo tener algún problema con el policía que le disparó? No, 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 no es que pudo haber tenido, para mí, o no para mí, es que el policía se confundió, fue una confusión, lo que pasa es que la policía no quiere reconocer que fue una confusión que hubo. O sea, Henry, Alvin y el policía no se conocían. Hasta donde tengo entendido, no, porque es que ese, como un joven va, un joven de San Ramón, Mogollón, a mí me gustaría que ustedes fueran allá a la casa. Yo fui. Y ustedes verán las condiciones que él vive. Que ustedes verán las condiciones que él vive. Sí. Y entonces... Alvin nunca había caído preso por ninguna situación. No, él nunca caído preso. Bueno, que tal vez le hayan quitado el motor, la mea, o... Ustedes saben por qué. ¿Dónde está la parada donde él conchaba? Ahí en el antiguo colegio bilingüe donde yo trabajaba. Frente al detallista segundo. Ahí el detallista, exactamente. Ok. Pero déjeme decirle otra cosa. La policía no quiere aceptar que fue una confusión. Porque, también, yo no le voy a decir a ustedes... Ahora es un grado, ¿ves? Exacto. Yo no quiero entrar en lo que están diciendo la gente del barrio, porque son informaciones que no... Ustedes ven. Pero eso fue una confusión. Entonces, la policía lo que quiere, entonces, para no perjudicarse aquí la policía, decir que al joven le encontraron 446 gramos de marihuana, un pulzón de 12 pulgadas, ¿verdad? Una cuestión de... Una balanza. Una balanza. Sí. Pero, por Dios. Henry, otra cosa. Ahora, la policía sí tiene la facilidad de hacer cualquier informe preliminar. Y la prensa sí hace eco, porque, claro, porque son las informaciones oficiales. Pero, yo también le quiero decir que eso no se va a quedar así. Nosotros no vamos a permitir... Yo vuelvo y digo, si nosotros vamos a tener que vender algunas cosas de valores que tenemos, para movernos, lo vamos a hacer. Porque no fue un perro, ni un delincuente que lo mató, porque la policía está dispuesto a hacer eso. Y él lo mató. Y quien todavía lo mata, pues le paga. Nosotros hemos visto las publicaciones que ha hecho la policía de manera oficial. Ahora bien, de manera personal, ¿alguien de la policía se ha acercado a ustedes para explicarle algo de lo que ocurrió? No, la policía no se ha acercado, porque usted sabe que la policía se maneja de una forma que da su información a través de su departamento, de su medio. ¿Cómo les llegó a ustedes el cadáver después que lo llevaron a patología forense? ¿De qué manera les llegó? Bueno, mi esposa me llama en eso de las... En hora de la tarde me dicen que a un hijo de Johnny lo asesinaron. Y yo dije, pero yo no puedo creer que sea así él, porque él era el que estaba aconchando, y muchas veces yo vivía aconchando en la calle. Ahora, yo no puedo meter la mano en candela por nadie, pero tampoco, ellos tienen que demostrar que él era un delincuente, como lo dicen. ¿Quién le entregó el cadáver a ustedes? Porque yo tengo entendido que lo llevaron. Sí, se lo llevaron al hospital. ¿Quién se lo entregó a ustedes el cadáver? Ah, no, no, porque usted sabe que por la ley siempre se llevan los cadáveres a... Sí, se lo entregó. Miguel Ángel, adelante. El mismo chúfer que lo llevó. Ya, adelante, Miguel Ángel. Es muy importante eso. Mira a ver si no puedo aclarar eso, porque eso que Julio pregunta es importante, ¿sabe quién le devolvió el cadáver? Sobre eso mismo, Miguel Ángel. Sí. Sobre eso mismo, otra cosa. Me disculpa, Miguel Ángel. ¿Ustedes han escuchado una versión de que luego de que le dieron el tiro a su pariente, los agentes policiales hicieron un recorrido antes de llevarlo al hospital? Sí, con el recorrido. Con él, con él, con el herido. No, no, yo no sé de ese detalle. No sé de ese detalle. Pero, pero... Se han escuchado muchas personas. Pero supuestamente lo llevaron a los bancos. A los bancos. Y después de los bancos fue que los trajeron al hospital. ¿Ustedes han escuchado esa versión? Henry. Sí, yo lo he oído. A la madre, a la madre. El micrófono. Sí. Pero es un asesinato. Sí. Oiga, después que ellos hicieron lo que le hicieron, ellos lo arrastraron. Ellos lo arrastraron y le hicieron lo que ellos quisieron. Lo subieron en la goba y anduvieron en todos los sitios que ellos quisieron. Con él. Con él. Una pregunta, Henry. A propósito que lo mataron. En relación, perdón, perdón. En relación, permíteme, con lo que es el disparo, lo que le encuentran. A él lo mataron de espalda. Ok, lo matan de espalda. Pero no se corresponden las declaraciones de la nota de prensa. No lo publicen la nota de prensa. Porque a eso voy. A eso voy. Lo que pasa es que la gente de afuera no te esté escuchando. A eso voy. Si él dice que le encontraron todo eso, ¿cómo es que entonces, con un cuchillo, nunca dicen que es a lobo, que es esto, lo otro, lo otro, para agredir a la patrulla? Para agredir a la patrulla. Eso yo no lo entiendo. Porque yo digo, yo soy policía. En caso de que yo sea un policía, si yo estoy dándole persecución a alguien y usted desenfunda, bueno, pues yo voy a desenfundar. Pero si entonces, cuando usted vaya a revisar al supuesto delincuente y no tiene un arma de fuego, entonces... ¿Qué le dice el general? ¿Ustedes han visitado un comisionado? No, no, nosotros... No, porque es que... Digo, yo no tengo interés. Yo no tengo interés en ir a la policía. Yo lo que quiero es informar... Una pregunta, el policía está preso. Perdón, escúchame, en el 2-26 que está refiriéndose, es difícil variar una medida en un caso de esa naturaleza. Por la agrededad del caso, es el 7 del 2-26. Tengo información de que el Ministerio Público estaba pidiendo prisión preventiva. Debo al informar. La prisión preventiva. Esa es una declaración que dio el doctor Juan Tomás Alcántara Nova. Y luego, y luego dijeron, no, pedimos una garantía económica o presentación periódica. Por la compañía del caso, ahí no está lo de la presentación periódica. La prisión preventiva. Sí, Juan Tomás. Muchas gracias por el... Ahí está mi papá periódica. Por la claridad del hecho, quiero decir que muy pronto, cuando nos den todas las documentaciones del INACIF, una prueba que le hicieron del doping. Sí. Del doping. Ellos mismos cambian todo eso. No, ellos lo cambian, pero según mi mamá, aquí en el hospital se hicieron pruebas. Ah, bueno. Entonces, yo espero en Dios, hay en Dios, que ellos no varíen esos resultados del doping. No, pero allá es difícil que lo puedan hacer. Ah, bueno. Bueno, claro, allá es que lo varían, de verdad. Claro. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, señor.